A mí hace tiempo, me acuerdo cuando salí de Risas, se pusieron de moda poner unos carteles atrás con los banners, con publicidad, pero tenías que salir y rajar de cualquier persona y hablar peces de alguien para que atrás estén 20 empresas que te pagaban. Y a mí me ofrecieron hacer eso. Y no lo quise hacer. Yo decidí ser actriz por mi abuelo, que en paz descanse. Mi abuelo era un artista y quería que en la familia haya artistas también. Entonces a mí se me da la oportunidad de entrar a JB y una de las últimas conversaciones que tuve con mi abuelo fue que él quería que yo me preparara más en el mundo de la televisión y llegue a actuar, llegue a hacer películas, llegue a hacer series, llegue a tener mi propio programa. Eran sus deseos que él tenía para conmigo. Yo me acuerdo que entré a estudiar con Alberto Isola y eso para él fue un gran orgullo. Y cuando me gradué con Alberto Isola, él ya no estaba para poder verlo. Fue una etapa bonita, pero también triste porque no lo pude compartir con él. Era mi papá, mi mejor amigo. Era un hombre espectacular. Yo creo que sin él yo no sería la mujer fuerte, la mujer derecha que soy. Porque yo no tuve una bonita infancia, pero mi abuelo, digamos, me rescató. Es mi ejemplo a seguir de lo bueno, de cómo vivir correctamente. Para mí, mi abuelo lo es todo. Todos mis triunfos siempre se los dedico a él, porque yo sé que de donde él esté, él está siempre bien. Mi primer casting fue aterrador. Yo llegué de provincia con una intención de trabajar, sí, y de estudiar. Porque, bueno, ya había terminado el colegio y mi mamá me mandó a estudiar a Lima, a la casa de la tía. Y, bueno, yo comencé a buscar trabajo en lo que es anfitrionaje y cosas así. Y un día estábamos con mi tía en su cuarto y pasa una publicidad de JD, un cintillo abajo, que se está casting, no sé qué. Vamos, no, tía. Siempre hay los temores de una provinciana, pues. Y mi tía prácticamente a rastras me lleva. Y yo, pues, era, aunque no lo crean, tímida. Aunque no parezca, era. Y llego, pues, entonces, este, comenzó el casting, me paran, tu nombre. Mi tía tuvo que pasar el casting conmigo. Mi tía también, guapa, joven, con la hermana y mi mamá. Y pasamos las dos el casting, nombre, dirección. Te para, me pararon en una, en una cámara. Mi nombre es Carla Mariela de Guadalupe Sánchez Sanetti. Soy de Trujillo, La Libertad. Trujillo, La Libertad. Di, oh, su marito. Hasta ahora, cuando hablo con Jorge, nos reímos de mi casting. Y lo tienen ellos grabado. Lo tienen todavía. Chibolita. Una bebé. La verdad es que no tengo idea. Según Jorge, según Jorge, era mi cuerpo. Porque tenía talla, era alta y tenía buen cuerpo, ¿no? Pero debe haber sido un tema físico, ¿no? Porque tanto talento todavía no tenía. Porque no sabía, no tenía idea de lo que era actuar, estar frente a una cámara de televisión. Nunca en mi vida. ¿Cuánto era tu vida? Diecisiete, dieciocho años. Imagínate, dieciocho años. Ahorita nomás. De nada. En el arte, no. Como artista, no. No, yo creo que todo lo que he hecho, lo he hecho a conciencia, con la misma pasión y con las ganas de querer hacer las cosas bien. De repente la abrazaría. Más que decirle, la abrazaría desde hace veinticinco años para evitar pasar por cinco años de psicóloga. O sea, abrazaría y me perdonaría y me diría, no fue tu culpa, tú no tienes nada que ver y de repente me hubiera evitado cruzarme con cada individuo por ahí que me crucé. Porque eso pasa, ¿no? A veces uno necesita abrazarse y decir, hey, ya no eres esa niña, ahora eres una mujer adulta y tú tienes la potestad de poder decidir qué es lo bueno y qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que más lamento en mi vida? No sé si decirlo. ¿Lo digo? Lamento muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que lamento fue no haber sido lo suficientemente madura para poder manejar mi divorcio de una manera que no haya lastimado a terceras personas. Eso creo que es lo que más lamento. Bueno, uno no nace sabiendo y uno también aprende en el camino, ¿no? Estar para mis hijos. Perdónenme, pero yo nunca le tuve miedo a la muerte hasta que fui mamá. Yo le pido, Diosito, Diosito, solamente te pido que me des vida hasta que Yami le esté encaminada profesionalmente, madura como mujer, empoderada ella misma y mi hijo también. Cuando ya yo logre esos objetivos para mí como persona, como mamá, ya que me pase, que me pase un rayo por encima, siquiera no me va a importar. Pero es lo que más me preocupa, es dejarlo solo, ¿no? Porque Yami todavía es una chica de 19 años encaminada y quiero estar para ella cuando elija al amor de su vida para poder aconsejarla, cuando tenga su primer hijo para poder estar con ella y ayudarla. Y igual con Masi, quiero verlo a él desarrollado, como un varón, cuando se enamore por primera vez, guiarlo, porque sé que él tiene un padre maravilloso. ¿Y por qué no decirlo? Mis dos hijos tienen buenos papás maravillosos, pero quiero estar yo ahí presente para poder decirle a mi hijo, a la mujer se le respeta. Como hasta ahora se lo digo, pero quiero verlo, quiero verlo vivir su ilusión de enamorarse por primera vez o cuando invita a una chica por primera vez a un lugar. Lo estoy criando, aunque parezca la antigua, lo estoy criando como un niño que tiene que ir a la casa de la mamá, de la chica, de la enamoradita, para pedir permiso para que pueda salir con ella. Así lo estoy educando. Eso yo quiero. Quiero ese tipo de hombre, porque así el hombre que yo quiero para mí, quiero que sea mi hijo. Ser reconocida como actriz, pero de una manera general, o sea, no encasillarme, o sea, que me digan, oye, qué bacán, que reconozcan el trabajo y el esfuerzo que yo hago cada vez que asumo un personaje. Internacionalmente. Puta. Internacional. Sí. Eso pasa. Pero tampoco es culpa, ¿no? Porque son cuantos años dedicada a la comicidad. Estuve en un programa, 14 años, un programa cómico, y obviamente lo que recuerdan de mí es a la Mariela de Rezas de América, y en las series que siempre he estado, como por ejemplo Los Vilches, de Ramón era también cómica, ¿no? Pero ahora en esta película Soy Inocente, hay una variación, tienen que verlo. ¿Qué tiene Mame, María Melisa, Mame, el personaje que hago en Soy Inocente, y Cho en común? Que somos tóxicas. No, que creo que es, ¿sabes qué cosa es? Que son mujeres que, ilusionadas, y que, desde muy jóvenes han tenido que asumir responsabilidades para poder sacar adelante su familia, su mundo, ¿no? A ellas mismas. Eso creo que es, que es súper chamba, porque Mame es una mujer muy trabajadora, muy dedicada a su trabajo, y creo que soy yo también igual. Yo soy muy dedicada a mi trabajo. Cuando hago algo, me gusta hacerlo bien. Me gusta estar, darlo todo, y eso es también Mame. Soy Inocente para mí significa un súper reto. Es un papel protagónico que nunca me hubiera tenido en una película. El primer papel protagónico que he podido tener al lado de una protagonista que obviamente es Gida, pero digamos que tengo un buen papel protagónico, en el cual, para mí, el trabajar al lado de Edgar Vivar, al lado de Pietro, de la misma Patricia Portocarrero, de la misma Yida que ya tienen experiencia en hacer películas, y son grandes actores reconocidos, imagínate, nacional e internacionalmente, para mí, era, o sea, la valla estaba bien alta, y yo tener que llegar, de repente, ni siquiera pasar, sino, aunque sea acercarme a la valla, para mí era un gran reto, y yo quería, quería lo mejor, quería lo mejor, y te lo juro que trabajé muchísimo para esa película, porque quiero que mi familia, y sobre todo, el de arriba, mi abuelo, que yo sé que lo va a ver junto conmigo ese día, en la gran premiera, y va a estar a mi lado, se sientan completamente orgullosas de mí, y eso, sobre todo, mi público, ¿no? Porque para mí, este, una de las cosas principales también es que mi público, este, pueda reconocerme a mí, el trabajo que yo estoy dándole a ellos. Tienen que ir a ver Soy Inocente, porque primero, se van a recagar de risa, así te lo digo, ya, así, discúlpame, pero te lo tengo que decir, con gente real, cumplidora, talentosa, tienen, ustedes, que apoyar, ese esfuerzo, y además, porque es un buen producto, el producto final, es un muy buen producto, yo se los recomiendo, y además, porque estarían locos, si se lo pierden, este 19, soy inocente. Mariela, queremos darte un presente, ¿sabes que es una de las primeras escenas que grabamos, y te queríamos decir, que no nos equivocamos contigo, a mí hermosa, 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 hoy lo voy a tener en mi sala, ha sido un placer, a mí hermoso, girasoles, para, ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Cuántos premios! Gracias. Gracias. La verdad, no nos equivocamos. Te soy sincera, hubo personas que nos dijeron que no estabas preparada para el personaje, pero nosotros dijimos que sí. Siempre doy todo, porque el público se merece respeto. El público es lo que está esperando en su casa, que uno lo dé todo. El trabajo de un artista es constante. No es de un día, ni de dos, ni de dos años, tres años, cuatro, cinco. Es constante, es toda tu vida. Siempre tienes algo más que aprender y que ofrecer. Yo trato de que se me diferencie de la Mariela de la que sale en la televisión, en un programa de invitada, a cuando a mí me invitan a ser un personaje. La gente que no ve bien risas de América, la chica bonita y se le dan los vestidos, pero la gente joven actual, ellos no saben de risas de América, saben de Ramona. Y ahora en este personaje, no soy ni la chica sexy, ni la gordita, jocosa, chismosita. Es completamente diferente. Tiene su comedia, pero es completamente diferente. Y es que trato de dar y de diferenciarme de la Mariela que sale en un programa de invitada, o el programa cómico haciendo chacota. Y es que diariamente uno se tiene que preparar. No sean por vencidos. Las oportunidades siempre van a llegar. Si te fue mal la primera y realmente tú quieres seguir esta carrera, primero, disciplina. Que es lo más importante que tiene que tener un actor, la disciplina. Y segundo, las ganas de prepararte todos los días. Ese es mi consejo. Y que sigan pa'lante. ¡Cerdad, Ariadna! ¡Cerdad! ¡Gracias! ¡Gracias!